¡Buenos días a todos! Vamos a alargar esta conferencia unos cinco días más, si les parece bien. Bienvenidos a la última sesión de líderes de la PEC. Durante los últimos tres días hemos trabajado juntos y creo que no exagero. Hemos trabajado juntos realmente para encontrar la manera de crear economías resilientes, inclusivas en Asia-Pacífico. Hoy hemos hablado del progreso que exige una asociación. Juntos, juntos delineamos el trabajo que vamos a emprender para evitar los peores impactos de la crisis climática. Las compañías estadounidenses han anunciado más de 500 mil millones de dólares en inversiones en las economías de APEC para construir nuevos cables submarinos, la discriminación de las redes de energía, más que en cualquier momento de nuestra historia. Junto con 13 de nuestros miembros de la APEC, hubo progreso histórico ayer cuando el marco económico del Indo-Pacífico, el primero de su tipo, va a acelerar nuestra transición energética y luchar contra la corrupción. Al empezar a dialogar hoy, quiero recalcar unos cuantos temas donde creo que podemos hacer más. Primero, el crecimiento inclusivo, cuando todos en nuestras economías pueden aportar, todos tienen una oportunidad justa, todos estamos mejor. Hoy me enorgullece decir que hemos creado la iniciativa para las mujeres en una economía sostenible. Nuestros socios en esta iniciativa ya han comprometido con proporcionar más de 900 millones de dólares para aumentar la participación de la mujer en las industrias verdes y azules, como la gestión forestal, la energía limpia, la pesca y el reciclaje. Y si se preguntan por qué me siento tan entusiasmado, hay más mujeres en mi gabinete que hombres. Así que me parece que es una iniciativa sumamente importante. Creamos el primer fondo para ayudarles a las mujeres empresarias y sus organizaciones en los países en vida de desarrollo puedan acceder al financiamiento climático. También apoyamos programas que amplían el acceso a la educación en ciencia y tecnologías para que las mujeres tengan igual acceso a la tierra y los recursos naturales. Así que vamos a invertir en las jóvenes empresarias en el sector marítimo y dimensionar también estos proyectos. Quiero plantear el reto para todos nosotros para que encontremos la manera de aprovechar el pleno potencial de todas las personas. Dos, el crecimiento interconectado y la tecnología. Veremos más cambios tecnológicos en los próximos 10 años que lo que hemos visto en los últimos 50. Lo digo sin exagerar, creo que vamos a ver cambios muy rápidos y juntos debemos asegurarnos de que estos cambios sean para bien. De hecho, Xi Jinping de China y yo conversamos brevemente sobre el impacto de la inteligencia artificial y lo que debemos hacer. Tenemos que asegurar que las tecnologías digitales como la inteligencia artificial se utilicen no para limitar el potencial de nuestra gente, sino aumentarlo. Y por eso este año en los Estados Unidos reunimos a las compañías líderes en este ámbito que se comprometieron voluntariamente a lograr que la IA sea segura y que se pueda confiar en esta tecnología. Y asegurar los sistemas de IA antes de que los use el público y incluir un sello en el contenido generado por la IA para que las personas lo sepan. Priorizar y minimizar el riesgo que pueden representar los sistemas de IA para la sociedad, como evitar el sesgo y la discriminación. El mes pasado firmé una orden ejecutiva aquí en los Estados Unidos para elaborar nuevas normas para la IA en el sector público y el privado en los Estados Unidos, exigiendo que los programadores de los sistemas más potentes de IA compartan los resultados de sus pruebas de seguridad en los Estados Unidos, fortalecer las tecnologías para proteger la privacidad y evitar que los empleados utilicen la IA para explotar que los empleadores no usen la inteligencia artificial para explotar a sus empleados. Estamos ampliando subvenciones para ampliar las investigaciones en esta área, como en la salud y el clima. Hay mucho potencial, pero es un desafío compartido, hacen falta soluciones compartidas y sugiero respetuosamente que todos aquí tenemos la responsabilidad de trabajar juntos para aprovechar las oportunidades y gestionar los riesgos de estas tecnologías que son tan críticas para nuestros futuros económicos colectivos. Y por último, como lo dije ayer, estamos comprometidos hacia Pacífico de manera inquebrantable y esta cooperación es esencial. Sé que el presidente comparte también este compromiso y quiero que sepan que el año entrante, cuando Perú sea anfitrión de la PEC, se va a ayudar a promover estas economías y vamos a pasar un tiempo en Perú también. Al empezar a conversar, entonces, quisiera darle el uso de la palabra a Perú. Señora presidente, le paso la batuta. Gracias, señora presidente. Tiene la palabra. Gracias, presidente Biden. Aquí presentes, mi saludo a cada uno de ustedes. Perú, el próximo año será APEC 2024. Lo recibimos con alta responsabilidad, pero también con este compromiso y con ese cariño que solemos decir los peruanos de acá, del MUNAI, del corazón, para recibir a las 21 economías líderes hoy acá presentes en nuestro querido Perú. Para que podamos, en el APEC 24, seguir desarrollando lo que el APEC viene haciendo durante todos estos años. Esa equidad del trato entre varones y mujeres. En empoderar a la mujer en el movimiento económico, con respeto en el espacio laboral, social, político, pero también involucrar a la juventud, a los niños, a que sean parte de esta historia que acá los líderes compartimos a través de la preocupación en aquel tema que ayer hemos tratado y ha sido muy importante, el cuidado de nuestro planeta, que es nuestro único hogar que tenemos. Y creo que estas economías hoy presentes, los líderes acá, tenemos esa alta responsabilidad de ir trabajando en ese desarrollo y en esa búsqueda de mejor cuidar nuestro hogar, nuestro planeta Tierra. Queremos esperarlos a cada uno de ustedes el próximo año, en Arequipa, en el Valle Sagrado de los Incas, en Urbamba, en la ciudad hermosa y primaveral de Trujillo, en la hermosa Amazonía, la ciudad de Pucalpa, y por supuesto en nuestra capital, Lima, Perú. Ahí cada uno de ustedes nos honrará con su presencia y nosotros lo recibiremos con el cariño de siempre. Trabajaremos juntos de la mano todos nosotros para que el APEC el próximo año brille con luz propia desde nuestra ciudad imperial, el Cusco, desde nuestro querido Perú hacia el mundo. Así que sean ustedes bienvenidos el próximo año, allá los esperamos con el cariño de siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidente Biden. Gracias. 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 Gracias.